Tenazas para un buen jalón de orejas y no hacerlo nunca más Cerraduras para que no salgan palabras que quieren más Todo está en oferta en la ferretería de pasiones Todo está en oferta en la ferretería de pasiones Todo está en oferta en la ferretería de pasiones Todo está en oferta en la ferretería de pasiones Parcas para reponer las que hacen falta al perder la cabeza Equipo de soldadura para que vuelva a quedar de una pieza Sortida en equipo para transporte de carga emocional Paras para remover las piedras que nos hacen tropezar Lámparas y reflectores para que iluminen la razón Arrancadores de batería y cables para el corazón Todo está en oferta en la ferretería de pasiones Todo está en oferta en la ferretería de pasiones Todo está en oferta en la ferretería de pasiones Toda esa luz la tendrá refería de acciones